Generar empleo, ese es el principal objetivo que desde el Ayuntamiento y a través de Hecho en Mijas se busca con este tipo de encuentros. Lo que se busca es que los empresarios se conozcan entre ellos, generen sinergias, es decir, que empiecen a colaborar unos con otros, no tanto comercialmente como a nivel de información, de trasladar la actividad de lo que hacen los componentes, el tarjeta por tarjeta, a otros clientes para poder ampliar, que la gente amplíe, que nuestros empresarios y comerciantes amplíen su red comercial y de esa manera generar esas sinergias que al final van a conducir a que haya más actividad comercial y al final consigamos lo que estamos deseando, desde Hecho en Mijas, que uno de los principales objetivos es generar empleo. Empresarios de restauración, hostelería, electrónica y hasta del mundo de los tatuajes pudieron darse a conocer entre sí y ofertar sus servicios o productos. La cita fue en el edificio de formación y empleo. Somos una cafetería que llevamos cinco años abiertos y nos dedicamos a dar desayunos, bocadillos, hamburguesas, algún plato combinado y ponemos el fútbol, todo el fútbol, tenemos un horario, abrimos a las ocho de la mañana, cerramos sobre las dos, dos y media, abrimos a las cinco y ya el cierre según en carta, sobre las doce, la una más o menos, según dos clientes. Nos dedicamos a lo que es la reparación de aparatos de televisión, vídeos, todo lo que son televisiones y también nos dedicamos a la instalación de parabólicas, todo lo que es telecomunicaciones. Es un local de 120 metros en lo que ofrecemos diferentes tipos de negocios, de servicios, es decir, tatuamos, hacemos piercing, eliminamos tatuajes, arreglamos tatuajes, tenemos todo tipo de accesorios, joyería, ropa también dedicada al mundo del tatuaje, con la ropa específica y concreta de ese mundo. Ocho ejemplos más que se suman a la larga lista de empresarios locales que han apostado por Mijas para llevar a cabo su actividad comercial. El restaurante Da Bruno es uno de ellos. Sobre todo ofrecemos un servicio de calidad, una atención personalizada a los clientes y un poco lo que queremos es que se nos conozca aquí en Mijas Costa, porque el grupo Da Bruno tiene 20 años ya en lo que es la Costa del Sol, sobre todo en la zona de Marbella, y bueno, pues un poco que nos conozcan que estamos aquí cerquita y nada, para lo que necesiten, que también personalizamos menús para grupos y cualquier consulta estamos a su disposición.